En entrevista y ante la amenaza de un desalojo, la integrante del bloque estudiantil anarco-socialista de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Diana Ventura, informó que la lucha estudiantil en la Facultad de Idiomas se ve hostigada por la presencia de elementos de seguridad. Los amenazaron de entrar a la policía estatal a querer desalojarlos, a querer detener compañeros que no tienen por qué hacerlos y están defendiendo una causa justa, una causa de estudiantes y son estudiantes. Ese es por el motivo que convocamos a la prensa para que haya un antecedente de lo que nos pueda pasar porque igual aquí ya amenazaron con que van a entrar a desalojarnos. La estudiante responsabilizó a la directora de la Facultad, Guadalupe Ángela Ramírez Victoria, por los incidentes que puedan ocurrir en contra de los integrantes del BEAS. Diana Ventura aseveró que pese a la implementación de las mesas de diálogo, aún no hay respuestas favorables para dar solución a las demandas estudiantiles. Hasta el momento no nos han dado, así han habido mesas de diálogo y así, pero no hemos llegado a una respuesta satisfactoria totalmente. De hecho, casi se niegan a lo que pedimos y no sabemos por qué, si es algo justo, algo que viene en la ley orgánica, algo que como estudiantes merecemos. A tres días de la toma de la Facultad de Idiomas, la inconforme aseguró que los integrantes del bloque estudiantil anarco-socialista continuarán en paro hasta resolver el conflicto. Vamos a seguir la expectativa de tomar rectoría, vamos a continuar con la toma hasta que tengamos una respuesta y aquí vamos a encontrarnos hasta que logremos lo que estamos buscando. Nosotros no vamos a permitir, pero pues ya si entra ya estaría haciendo de una manera, ocupando la fuerza que no deben pues, porque nosotros estamos en nuestro derecho de manifestarnos por causas justas y no con un beneficio propio para nosotros, nada más únicamente, eso es para todos los estudiantes. Son imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez.